En el sector minero en Sudáfrica, la clase obrera está exigiendo mejoras también en los salarios ante la pobreza que viven junto a sus familias. La situación en el yacimiento Goldfield comienza a ponerse tensa luego de la solicitud de la administradora de la Corte Suprema de ordenar el desalojo de los trabajadores de la mina. Este martes se inició un paro indefinido en la mina de hierro Cumba Ore y además continúa la huelga en la mina Anglo American Platinum. Se estima que el 15% de la fuerza laboral minera sudafricana se encuentra en conflicto exigiendo mejoras en los salarios.